Estaba en medio de la plaza cuando yo la vi venir Traía un vestidito negro y una maletica gris Me vio y se quedó mirando, pensé que algo iba a decir Lo que dijo su mirada no lo voy a repetir Me pediste que viniera hasta que de tu ventana Y aquí sentado en la acera, te esperaré hasta mañana Y me pediste que viniera a doce menos diez Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Creyó que estaba durmiendo, pero yo la vi partir Tenía el vestidito negro, la mañana iba de gris Se fue y me quedé pensando, no se despidió de mí Después repetí su nombre, pensé que me iba a morir Me pediste que viniera hasta que de tu ventana Y aquí sentado en la acera, te esperaré hasta mañana Y me pediste que viniera a doce menos diez Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no se si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, que todo le vaya bien Se fue, 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 se fue Porque no tenía dinero, ni un carro que conducir Y una herencia de una cuenta en un banco de Madrid No tengo ropa a la moda, ni el look de la gente chic Ni una casa en una isla como hay un Miami Beach Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no sé si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, que todo le vaya bien Me pediste que viniera a tarde de tu ventana Y aquí sentado en la acera, te esperaré hasta mañana Me pediste que viniera a las doce menos que Y aquí te sigo esperando, mira que va a amanecer Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no sé si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, se fue, que todo le vaya bien Se fue, se fue, se fue y me dejó pensando Se fue, se fue, no sé si la vuelva a ver Se fue, se fue, se fue y me dejó llorando Se fue, se fue, se fue, que todo le vaya bien Se fue, se fue, se fue, se fue y me dejó Se fue, se fue, se fue, que todo le vaya bien Se se fue, se fue, se fue, se fue, mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojo Mi caballito navegando río abajo Jugando un abuelito me enseño Cómo curarlo y bailamos este jueguito Bueno que nos explique Sebastián, Camilo Todos los niños saquen los tambores que vamos a jugar Y atención a los pelados que ahora va a empezar el cuentico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vueltele, se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Vueltele, caminó mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Vueltele, se encojó, se encojó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Ay que se encojó y caminó, caminó mi caballito Vueltele, he y ella, abrincó mi caballito Ya brincó, ya brincó, ya brincó mi caballito Vueltele, yey, yey, se enyeló mi caballito Se enyeló, se enyeló, se enyeló mi caballito Vueltele, yey, yey, se agachó mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un zapito Ay que ya brincó y se enyeló Se agachó mi caballito Ay que ya brincó y se enyeló Se agachó mi caballito Y ejidió con su acordeón También juega el caballito Y yo con su acordeón, y a los dos con la manito Calopando, vamos ya, tiquitaca el caballito Como lo diga el tambor, lo hacemos con las manito Como Gilberto tocó, lo hacemos igualito Se cojó, se cojó, se cojó mi caballito Ya corrió, ya corrió, ya corrió mi caballito Ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Ya corrió, ya corrió mi caballito Y es que ya corrió y se paró, se agarró de la manito Y giró, y giró, y giró mi caballito Y giró, y giró, y giró mi caballito Ya cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones Y desencantos, y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era un bebé de montón que daba clase en la escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se le ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se le ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito Y después en el examen lo ponía todo al revés Clarito se fue en el calle y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Clarito me habla en inglés, que bonito se ve Clarito me habla en inglés, que me dice yo no sé Clarito me habla en inglés, que bonito se ve Clarito me habla en inglés, que me dice yo no sé Te llevaría para mi tierra Clarito dime que sí, que no me quiero morir Clarito no termino, que me muero por tu amor Clarito dime que sí, que no me quiero morir Clarito no termino, que me muero por tu amor ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta es una buena persona Si es del altiplano, de tierra caliente Si al fin lo que vale, que sea buena gente ¿Qué importa su credo? Si es hombre influyente Si al fin lo que cuenta es una gente presente No importa si es blanco, si es pobre y famoso Si al fin lo que vale, que sea sabroso Déjame estar en tu mirada Déjame estar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja agua en su suelo La que no está pariendo Un sueño que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada 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 Ser tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja agua en su suelo La que goza pariendo Un sueño que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol En lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no caliente el sol Cuando con ti no me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Esto yo nunca me lo esperaba Hace tiempo no me pasaba Mal activa mi canción Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame ver que no hay regreso Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tus miradas Quiero nacer tan profilingo Déjame entrar en tu mirada Y recorrer como tu cuerpo Déjame entrar en tu mirada Para morir entre tus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada La 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 Gracias por ver el video.